Música Desde hace tiempo que te miro y no me ves Mejor dilo de una vez y que esto se joda Que tus mentiras ni siquiera tu las crees Te he dejado del revés, pasaste de moda Desde hace tiempo que te miro y no me ves Mejor dilo de una vez y que esto se joda Que tus mentiras ni siquiera tu las crees Te he dejado del revés, pasaste de moda Acelerando, ando explici, modo party que dan free Si tengo hielo en el infierno como el crisis You got me crazy con tu combi, monte chuli Yo te monto, pasa uvi que te dejo en modo crisis Me pides toque, soy cabrón, hasta el cajón Me voy de hablón de corazón, te digo tu eres una estupi Yo soy de barrio con respeto y humildad Llegando siempre a todos lados sin necesidad de groupie Yo me la crucé, también la matraqueé Después del bellaqueo, me fui con toda la gata bacaneo Con ninguna pifié, se ponen pal perreo Ellas quieren conmigo porque yo no la fequeo Ya sé que miran feo, yo no tengo la culpa Si con un buen soy me veo, la llevo al ajetreo Y le suelto poema en palabreo Desde hace tiempo que te miro y no me ves Mejor dilo de una vez y que esto se joda Que tu mentira ni siquiera tú la crees Te he dejado del revés, pasaste de moda Estamos a pleno en el coche acelerando La turra mirando y el tema de nosotros sonando Los giles enviando por todo lo que estamos logrando Siempre pa' adelante con lo mío en el volante Mientras subo al parlante Me escucho mejor que antes Pla, 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 suena la recortada Nosotros a pleno hasta las 6 de la mañana Los giles no dicen nada Mientras estoy activo toda la semana Ra, ra, fumando marihuana Desde hace tiempo que te miro y no me ves Mejor dilo de una vez y que esto se joda Que tu mentira ni siquiera tú la crees Te he dejado del revés, pasaste de moda Desde hace tiempo que te miro y no me ves Mejor dilo de una vez y que esto se joda Que tu mentira ni siquiera tú la crees Te he dejado del revés, pasaste de moda SJSGO 4R está en la casa FSL53 Ey, es el ángel otra vez Pa' que vean como es Que retumba el parlante otra vez Música 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 Gracias por ver el video.